Comenzamos con Alejandra Guzmán, que estuvo en el Instituto Nacional de Derecho de Autor de México para realizar unos trámites y Telemundo logró entrevistarla en exclusiva. La cantante aclaró que fue lo que realmente generó la caída, que tiene días sonando, mira, en todos los medios de comunicación. ¿Quieren saber lo que dijo? Claro. Bueno, ahí les va. Es que me metieron el pie. Es lo que dice. Ese es lo que no hablan los medios. Pero estoy bien. Pero no había maleta. Ya enseñé el moretón porque me patearon, pero eso no lo dicen. Pero estoy bien. Bueno, ella insiste en su versión y también hay que entenderla. Esa es la manera. Y hay cosas que de pronto no fueron captadas en la cámara. Lo que sí vimos en cámara fue que fue una caída ocasionada por ella misma en el momento. Sí hay una maleta y hay un pie ahí. Bueno, puede ser. Y blanco, ¿lo vieron? Yo sí veo que hay personas a su alrededor, son lo que es más obvio, ¿no? Puede ser que, no sé, un piecito, una rodilla en el medio, quizás no era necesariamente el pie abajo. Eso pasó hace una semana. Lo importante es que ella se encuentra bien y que ella está diciendo lo que ella sintió en ese momento. Yo me quedo con la buena noticia de que se siente bien. Exactamente. Yo creo que se está haciendo mucho de nada. O sea, en realidad, independientemente de si ella a lo mejor no estaba en sus cinco sentidos o si fue un pie o lo que sea, el punto es que fue una caída simple y ya está bien. Unos moretones que se quitan una semana y listo. A seguir cantando. Gracias. 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 Gracias.